No se pierdan, doble gran minuto, 3.000 euros en juego. Hay 15 preguntas y una vale doble. Mucha suerte, equipo rojo, cuatro comodines. A ver qué ocurre hoy. Atención. 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué profesional se dedica a enseñar a quien tiene dificultades de pronunciación? El logopeda. Correcto. ¿En qué Juegos Olímpicos obtuvo su primera medalla de plata la selección española masculina de baloncesto? Los Ángeles, 84. Correcto. ¿Qué director de cine dio a conocer a Marlène Dietrich con El Ángel Azul? Paso. Rebote. Murnau. No es correcto, rebote. Comodín. Joseph von Stenberg. ¿De qué son las pinzas del cangrejo que da título a una de las aventuras de Tintín? De oro. Correcto. ¿En qué región de Centro Europa se desarrolló en el siglo XV la iglesia Usita? Hungría. No es correcto, rebote. Paso. Rebote. Comodín. Bohemia. ¿Qué filósofo fue el principal discípulo del Eucipo de Mileto, fundador del atomismo? Tales. No es correcto, rebote. Paso. Rebote. Comodín. Demócrito. ¿Qué equipo representa actualmente la ciudad de Sevilla en la máxima categoría del baloncesto español? El Caja San Fernando. No es correcto, rebote. El Real Betis. Correcto. Doble. ¿Qué pintor romántico francés es autor del cuadro Medea Furiosa? De la Croix. Correcto. ¿Qué nombre recibe el autómata que da las horas en la catedral de Burgos? El Papa Moscas. Correcto. ¿Cómo es conocido el puma, el segundo felino más grande del continente americano? Jaguar. No es correcto, rebote. Paso. Rebote. Comodín. León de Montaña. ¿Qué actor protagonizó con Elvira Quintilla la película española Esa pareja feliz? Paso. Rebote. Alfredo Alanda. No es correcto, rebote. Fernando Fernández Gómez. Correcto. ¿A qué orden religiosa perteneció el misionero Navarro San Francisco Javier? A... No es correcto, rebote. ¿Qué escritas? Correcto. ¿Qué ciudad fue a partir del año 507 la capital del reino visicodo de Hispania? Toledo. Correcto. ¿Qué parte del cuerpo humano contiene los pulmones y el corazón? El aparato respiratorio. No es correcto, rebote. El tórax. ¡El tórax! ¡Toma! ¡Un minuto superado! ¡Dios! ¡Superado! ¡Sí! ¡Un minuto! ¡Sí! ¡Lo han superado! ¡Lo han superado! Ahí está el equipo rojo ha conseguido en este domingo aquí en la dos superar ese doble gran minuto con un gran esfuerzo. Consumieron los cuatro comodines. Sí. Director de cine que dio a conocer a Marlene Dietrich con El Ángel Azul. Josef von Stenberg. ¿En qué región de centro Europa se desarrolló en el siglo XV la iglesia usita? En Bohemia, Chequia. Su fundador fue el teólogo Jan Hus y de él deriva el nombre. ¿Y qué filósofo fue el principal discípulo de Leucipo de Mileto? Fundador del atomismo fue Demócrito. Y también, ¿cómo es conocido el puma, el segundo felino más grande del continente americano? Y con esto agotaron el cuarto comodín, León de Montaña. Nunca, nunca lo había oído. ¿León de Montaña? Nunca lo había oído. No lo había oído Ángel Olaso. Siempre se aprende en saber y ganar. Enhorabuena, enhorabuena. Felicidades. Muy bien. Han conseguido, atención, los 3.000 euros del doble gran minuto. En este domingo, resarcidos. Ahí está el equipo rojo. Y vuelve la próxima semana. Atención. Será fin de semana número 19. Camino de los 25. Ya el 19. Muy bien. Y con cuatro puntitos ya, de entrada, para el sábado. Muy bien. Ángel Gandía. Nos despedimos. Jaime Bicalvaro. Hasta el sábado. Gracias. Y Valentín. San Feliu. Adiós. Hasta el sábado. Adiós. Adiós.